Hola amigos, yo soy Luis, bienvenidos a Santuario Evolución y esta semana tenemos a Boots. Boots tiene dos años de edad, no conocemos mucho su historia, pero lo que así sabemos es que es muy cariñoso, se lleva muy bien con la gente y él está esperando un lugar para siempre. ¿Tú puedes darle ese hogar? En este momento Santuario Evolución está lleno de capacidad, pero si quieres apoyarnos adoptando o dando alguna donación, ponte en contacto con el número que aparece en pantalla y no te pierdas el próximo Peque de la Semana.